Voy a hacer yo una pequeña prendida. Vamos a empezar siempre mirando al frente, más o menos con los pies juntitos, como deberíamos andar habitualmente, que siempre tenemos posturas raras, y vamos a dejar inclinado el bastón. No lo agarramos siquiera. De todo ahora, al principio, hasta que no le cogéis un poquito el tino, no intentéis agarrar mucho el bastón, porque lo único que vais a hacer es torcer la muñeca y al final os vais a hacer. Si empezamos a andar, para empezar vamos a arrastrar los bastones, que en principio eso no está dentro de la técnica, pero nos ayuda a coordinar. Si movemos este pie, el cuerpo nos obliga a mover esta mano. Es lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Esos son todos los dos para las cervezas. La cerveza no puede pasar demasiado. Una vez que ya ha estado haciendo ambos días, que veremos, y no me va a comer más. Pues esta va a ser en dos días y pasa en plano, se nota además. Es de los de Carnel y Albertista ¿Vale? Si no, no podemos Puntería Vale Entonces, un más, cada juego aldrá un punto Y yo soy el árbitro, luego me podéis meter en el... Oye, pues igual te ayudo yo y la coges, fácilmente ¡Ah, mira! Eso es ese equipo, ¿eh? ¡Hombre, yo eso no he puesto ni un arreglo! ¡Vale, dale, dale! ¡Volver, gira las cortas que se vengan! ¡Vale, coge las ojos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!